Empezamos con el video Oye, Capi, ¿viste el video nuevo de Neymar? Ah, chis. ¿Cuál vecino? ¿El de regates o goles? No, ¿qué va? En donde se cae haciendo un truco de freestyle bien hardcore. ¿No? ¿Cuál? Está bien chida, ¿eh? Deberías de intentarla. Simón, ¿eh? Chécate esto, papu. Ahí está, men. Se ve que igualito, ¿no? Soy un Neymar. No, igualito, ¿eh? Eres todo un crack. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el vecino y hoy traigo la del Barcelona porque hoy vamos a ver un tutorial increíble de Neymar que hizo el fin de semana. Y, amiguitos, ya saben que si les gustó este gran video no olviden regalarnos un poderoso like para que podamos seguir haciendo este tipo de videos de los de Juega Combo. Y, amiguitos, si ustedes quieren que hagamos un tutorial en específico de un jugador que hizo una jugada en un partido, recuerden comentar en la parte de abajo ese video o ese jugador que quieren que hablemos en un Juega Combo. Y, sin más que decir, amigos, ¡empecemos! Como primer paso vamos a ir conduciendo el balón en dirección hacia la banda de nuestro lado no dominante, que en mi caso es la banda izquierda, y vamos a frenar el balón de la siguiente manera. Si no sabes frenar el balón como lo vimos en el video anterior, eso también pueden ser algunos ejemplos que te pueden servir. Una vez frenado el balón, lo que sigue es levantarlo con la puntita de nuestro pie fuerte a una altura más arriba de nuestro oponente para que así podamos considerarlo como un sombrerito de la siguiente manera. Una vez teniendo el sombrerito perfeccionado, ahora lo que sigue es juntar estos dos pasos anteriores y combinarlo de la siguiente manera. Un tip que yo te doy para esta jugada es que practiques mucho el pique o la levantada para hacer el sombrerito. para que los partidos no tengas miedo y la puedas realizar y puedas ser la estrella del equipo. Y mis queridos papus, espero les haya servido este gran sombrerito del crack Neymar para que las puedan aplicar en las retas de fucho con sus cuates. Y recuerden amigos que si quieren recibir un cordial saludo de los titanes no olviden compartir uno de los videos con el hashtag titanes saludarme ya sea en Facebook o en Twitter en modo público para que así podamos saludarlos en un futuro video. Y recuerden amigos, yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.